Gracias por continuar con nosotros, vamos a seguir en este programa especial, diferente a lo que hemos hecho tradicionalmente con algunas cápsulas y con algunos extractos de información ya grabados por parte de lo que es, ¿cómo se llama? Todo lo que fue a lo largo de esta semana que se presentaron datos importantes, al final del bloque también le voy a platicar, en el último bloque le vamos a platicar algo que también dejará historia para el Estado de Jalisco. Vamos a establecer contacto con Carlos de la Mora, un joven y un gran amigo en este sentido, un gran amigo que ha platicado con nosotros y que nos ha sido participe a través de redes sociales siempre de su crecimiento en Estados Unidos y lo que está pasando con él desde el vecino país del norte. Antes que nada quiero agradecer a Carlos por esta oportunidad, por concedernos esta entrevista y por sobre todo utilizar estos medios de comunicación que hoy en día son básicos para poder platicar con él, conocer cómo va su proyecto y resolver algunas dudas que tiene la gente aquí en la región. Él es de un municipio vecino aquí en Sacualco de Torres y desde luego pues ha tenido una gran penetración, una gran aceptación en su música en un país donde pues la mayor parte de la población habla el inglés pero que se ha logrado y que se ha formado. Carlos, muchísimas gracias por este espacio, gracias por la entrevista. Hola, ¿qué tal Alejandro? Muchas gracias por este espacio que me brindas. Estamos muy bien, bien contentos con la bonita respuesta que nos ha dado la gente bonita de Jalisco. Hace un momento, al inicio del programa, te platicaba que ha sido difícil tu paso por lo que es la Unión Americana, una cultura totalmente diferente. Creo que la mayoría de las personas que viven en Estados Unidos son de algunos otros lugares. ¿Cómo ha sido en ese sentido la penetración que has logrado tener con la gente, la aceptación de la gente? ¿Cómo la calificarías tú? Pues fíjate que gracias a Dios no ha sido fácil pero estamos bien contentos porque la gente nos ha apoyado mucho a través de las redes sociales, a través de YouTube y de Facebook, de Instagram. La gente ha dado buenos comentarios, les han puesto likes a nuestros videos y todo eso y pues la verdad estamos bien contentos con todo lo que la gente nos ha apoyado ahorita. Gente de México, de Estados Unidos, gente de Sudamérica. De hecho también hay gente que nos ha hablado para fechas en México, de Michoacán, de Jalisco, de México DF, de muchos lugares nos han hablado para eventos. Pero como estamos radicando acá en Estados Unidos, pues ahorita no tenemos pensado ir para allá. Pero pronto, primeramente Dios, nos vamos a echar una vuelta para allá, para México, primeramente Dios. Platícame un poquito acerca de lo que ha sido el tema del idioma. ¿No? Desde luego en Estados Unidos el inglés predomina, el español en algunos casos no es tan factible. Sabemos que hay una comunidad muy grande en Estados Unidos, pero también la gente que está en Estados Unidos es un poco más exigente. ¿Cómo has visto tú la aceptación a este proyecto? Sí, fíjate que estamos bien contentos también porque por ese lado la gente aquí en Estados Unidos nos han abrigado mucho con todo su apoyo por donde quiera. Nos han hablado para ir a tocar a diferentes estados de la Unión Americana. Y la verdad nos sentimos bien satisfechos con todo el trabajo que hemos hecho a través de los años. Gracias a Dios la gente nos recuerda y siempre nos apoya, pues siempre nos habla y nos pone buenos comentarios. Y pues la verdad estamos, no tenemos palabras, la verdad para agradecer todo el apoyo que la gente nos ha brindado a través de las redes sociales y a través de todo el tiempo que tenemos echándole ganas a la música. Carlos, hemos platicado a lo largo de estos minutos de lo que es la música, lo que has logrado en tan poco tiempo, pero platícanos un poco acerca de lo que quieres lograr con tu música, qué es lo que la gente debe de buscar en Carlos de la Mora, qué es lo que tienes preparado para ellos, qué te gustaría o con qué te gustaría que se quedara a la población de México y la población que te escucha en cualquier lado. Fíjate Alejandro que pues la verdad, como este es un gran sueño que tenemos desde muy chicos, queremos seguir luchando para llegar a más corazones, a más gente. Tú sabes que hay niños que están creciendo y queremos que todo el público, desde niños hasta gente grande que ya nos conoce, pues seguir en el gusto de todos ellos y que no nos olviden, que sigan apoyándonos con nuestra música y siempre seguir adelante en esto que nos gusta, que lo hacemos de todo corazón. Platícame un poco acerca de los videos, yo siempre he criticado hasta cierto punto o admirado el trabajo de la gente que se dedica a la música porque de repente les toca esta parte de actuar, no sé si sea difícil, si sea complicado, pero desde luego una cosa es proyectarte en el escenario, cantar, y otra cosa es el tema de los videos porque sí, desde luego tendrá que ser totalmente diferente, pero también le tienen que entrar a estar actuando porque a final de cuentas, si bien es cierto es un video de música, es actuación y hay en algunos lapsos donde no se canta como se canta en los escenarios, sino se actúa. Y no sé, en algún momento también le entras al tema de la historia en ese video. Platícanos un poco acerca de esta experiencia. Pues los videos, tratamos de hacer videos pues lo más profesional que se pueda y tratar de hacerlos para el gusto de nuestra gente, pues más que nada nuestro estilo es tecnobanda, aunque hemos grabado estilos también de norteño, cierreño, pero tratamos de hacerlo pues siempre con todo el afán de que les agrade nuestro público. Y es más que nada eso, más que nada tratar de hacerlo con el alma y con el corazón, con todo nuestro ser, con todo el cariño, para que la gente pues también le transmita a uno el sentimiento de cada canción, de cada tema que uno grave, que ellos también sientan pues lo que uno está cantando, porque no tiene caso, si no les transmites a la gente lo que estás cantando, pues no van a sentir. Entonces lo que tratamos es de que la gente, echarles todo el feeling para que la gente sienta lo que uno les está transmitiendo a través de la música. Carlos, muchísimas gracias por hacer este enlace, gracias por platicar con nosotros, por darnos parte de tu tiempo, que sabemos que hay muchas cosas que se están realizando en Estados Unidos, definitivamente es difícil esta parte, hay que chambearle, hay que trabajarle. El día de ayer me comentabas que estabas trabajando, presentando, haciendo algunas presentaciones, agradezco, lo repito, esta oportunidad, que te des el tiempo, pero también para nosotros es importante que estés en contacto con la gente de la región, que la gente que te conoció, que estuvo por aquí, que vio tus inicios aquí en México, y que bueno, te felicito por lo que estás haciendo, porque la estás haciendo en grande, porque has logrado penetrar con tu música, porque has logrado llenar esas necesidades de música que tenía la gente en Estados Unidos, y que bueno, a lo mejor no se ha dado la oportunidad de estar en México, a lo mejor no se ha dado la oportunidad de estar por aquí en la región, pero ojalá la población te pueda ver pronto, cerca, y bueno, pues las redes sociales las vamos a poner aquí en pantalla, para que la gente las pueda seguir, y para que la población pueda estar en contacto contigo, creo que lo más cercano que tiene en este momento, antes de tu visita, aquí a México, pues serán las redes sociales. Entonces, nada más, agradecerte la entrevista, Carlos, y por último, un mensaje para nuestra población. Gracias, gracias, fíjate que, la verdad que, como te dije anteriormente, pues no ha sido fácil, gracias a Dios, con el esfuerzo, y con el trabajo, que le hemos echado muchas ganas, ha habido altas y bajas, pero gracias a Dios aquí seguimos de pie, y pues gracias a todo nuestro público de Jalisco, a toda nuestra gente que nos sigue a través de las redes sociales, la gente que nos conoce, y las que no nos conocen también, pues un fuerte abrazo, y un saludo a todos ellos, y les invitamos a que miren nuestros videos, nuestra música de su servidor, Carlos de la Mora, y pues muchas gracias, los quiero mucho a todos, un fuerte abrazo, y bendiciones para todos, su amigo Carlos de la Mora, con mucho cariño. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por esta entrevista, vamos a escuchar algo, me gustaría, no sé, si pudiéramos interactuar, algo que pueda ser, ahora sí sin acompañamiento de banda, sino desde ahí, desde en este momento la entrevista, que pudiéramos compartir algo con la población, para que escuche un poco de tu música, sin escenario, sin banda, ahora sí que como dicen ustedes los músicos, a capela, podemos escuchar algo, Carlos, antes de despedirnos. Cuando ya andaba muy lejos, muy tranquilo me paseaba, gastando mis buenos pesos, caminaba, me contaba, pero me llegó una carta, que mi madre agonizaba, y me vine como pude, para ver si la alcanzaba, pidiéndole a Dios del cielo, que el camino se acordara, solo ayer las cuatro velas, que ya mero se apagaban, que perdones mis errores, de rodillas a tu tumba, te traigo estas blancas flores, tú que estabas allá en el cielo, mándame tus bendiciones, y ahí te va carnal, ¡animo compa! Cuando yo tenía a mi madre, cuánto orgullo me formaba, nunca pensé, nunca pensé que el destino, de rodillas a tu tumba, de rodillas a tu tumba, te traigo estas blancas flores, tú que estabas allá en el cielo, mándame tus bendiciones, con mucho cariño. Bueno, pues ese es Carlos de la Mora, muchísimas gracias, por haber establecido, esta comunicación con nosotros, Carlos definitivamente, siempre lo he dicho, agradecerte, y agradecerle a todos, a todo tu equipo, que nos haya dado, estas facilidades, para poder hacer esta, esta entrevista, muchísimas gracias, por el espacio, muchísimas gracias, por la atención, y vamos a compartir algo, de lo que nos compartió, por ahí tu, tus amigos de producción, algo que está por ahí en YouTube, y que la gente lo puede, seguir viendo, sin ningún problema, es un video completito, de lo que se ha realizado, un pupurrí, de lo que es Carlos, Carlos de la Mora. Con nuestros invitados especiales, Carlos de la Mora, y su banda, Puro Colima, les agradecemos, estamos muy complacidos, de haber celebrado, la independencia de México, desde Latino Mall, mi nombre es Kiko Cornejo, y será hasta la próxima edición, de Camino al Exitoto, y el chale, Puro Colima, y que segan brindas, compa, me dicen enamorado, pero de eso nada tengo, también me dicen el negro, el negro pero con suerte, porque si me encanta un gallo, no me dé rasco a la muerte, ay, 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 mamá, por Dios, por Dios, que aborracho vengo, que me siga la tambora, que me toque en el crenice, que se quise el niño perdido, y por último el torito, y ya verán como me pinto, ay, 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 ¡Ay mamá por Dios! ¡Ay mamá por Dios! ¡Ay mamá por Dios! ¡Ay mamá por Dios! En este caso, pues todo lo que hacen grandes amigos que estuvieron por aquí, por esta región y que iniciaron aquí una bonita amistad con nosotros. Y que nos pueden hacer cómplices o nos pueden compartir en ese sentido todo lo que se ha logrado fuera del país en este caso. Y que bueno, yo siempre lo he dicho que es doble el esfuerzo, quizás también el sacrificio que se hace. Porque es una tierra totalmente diferente, una tierra desconocida, pero que gracias al esfuerzo y sobre todo al gran sacrificio, siempre se logran buenas cosas. Muchísimas gracias a Carlos. ¡Ay mamá por Dios! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!